¿Y cuál es tu plan? Pues conseguí un trabajo allá. No es el mejor trabajo, pero es la única manera de llegar del otro lado. ¿Tienes un pase de salida entonces? Podría tener dos. Si te quisieras venir conmigo. Sabes que eso no va a pasar. Yo no puedo dejar aquí a Olga, no puedo dejar a Lucre, no puedo dejar a Bruno, no los puedo dejar. Ellos son mi familia. Sí, estamos organizados. El ojo va a caer, pero de nada sirve si vamos a estar aquí esperando toda la terminada. Quiero la libertad mía y la de mi familia. Y para eso requiero cuatro permisos fronterizos listos y sellados lo antes posible. El trato está hecho. ¿De qué trato? ¿De qué estás hablando? ¿De qué están hablando? Gracias. 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 Gracias.